David Bustamante y Paula Echevarría, un acercamiento virtual y viajes por separado. Este viaje, por separado, de Paula y David, surge después de que el matrimonio haya protagonizado un acercamiento, al menos virtual. Paula Echevarría y David Bustamante están disfrutando de un fin de semana por separado, cada uno con diferentes planes. Paula ha aprovechado que es el 25 aniversario de Disneyland París, para viajar hasta el parque temático y disfrutar de la compañía de todos los personajes Disney y de la magia de este lugar donde, como ella misma dice, se cumplen los sueños. La actriz ha publicado varias fotografías de su estancia en Disneyland París. Imaginamos que está disfrutando de este fin de semana tan especial junto a su hija Daniela, ya que Disneyland es un lugar perfecto para el divertimento de los más pequeños, aunque lo cierto es que en todas las imágenes Paula posa sola. Por su parte David ha compartido una imagen en la que se le puede ver dando unos toques a un balón en una playa de Alicante. El cantante aprovecha un momento de descanso para divertirse en la playa, Yahweh se encuentra allí rodando su último videoclip. Este viaje, por separado, de Paula y David, surge después de que el matrimonio haya protagonizado un acercamiento, al menos virtual. Hace tan solo unos días, David publicaba una fotografía camino a Alicante junto a su equipo, donde se encontraba el maquillador de Paula. La actriz no dudó en comentar la foto de David, ¿qué haces conmigo a peras?, escribió Paula haciendo un guiño a Bustamante. ¡Suscríbete al canal!